Hoy vamos a ver el mejor procesador Xeon ¿Será tan cierto? ¿Será porque chucha es tan barato? ¿Será que es un procesador costo-beneficio? ¿El real costo-beneficio realmente? Bueno, vamos a verlo después de nuestro mensajito de nuestro sponsor Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal que es CDKeyOffers la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas Por ejemplo aquí tenemos Windows 10 Pro Así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato Y con el código de promoción que es RS20 Ustedes lo pueden comprar a través de Paypal, Visa, Mint, entre otros medios de pago Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo Activamos nuestro código y listo Nos llega nuestra Key instantáneamente y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita Así que eso sería todo cabros Así que comencemos con el video Buenas, buenas cabros ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Recursive Aquí viendo este procesador ¿Saben qué? Yo tengo una historia más o menos tragicómica con esto ya que cuando yo me lo compré me costó un poco más de 200 dólares sin costar gastos de aduanas Pero actualmente esta cosita, esta belleza que ustedes ven acá cuesta cerca de 15 dólares A mí me dan ganas de mandarme un cuetazo a los huevos Sinceramente Aquí tenemos el procesador Intel Core Xeon O sea, Intel Xeon E5 E5, ahí está Intel E5 Xeon 2680 B4 Seguramente lo han escuchado Este procesador está en mi Dual Xeon que yo usaba para renderizar ¿Ya? Y es un procesador fantástico Debo decirlo Este es un procesador que cuenta nada más y nada menos con 14 núcleos y 24 hilos con 35 MB de caché L3 total Ya, es hecho para socket 2011 B3 Es un procesador sumamente capaz Es muy bueno Trabaja con PCI Express 3.0 Trabaja con Quad Channel Ojo ahí Utiliza muy bien el Quad Channel y con memorias hasta los 2400 MHz Ustedes quizá en este tiempo 2400 MHz quizá no lo vean como tanto pero en realidad es una cantidad muy correcta para trabajar con un Xeon De hecho, siendo que la mayoría trabaja a 1866 o por ahí o 2133 En este caso este procesador no tiene frecuencias tan hiper altas Llegan desde los 2.4 GHz hasta los 3.3 ya en turbo pero aún así Puta, tantos núcleos tanta potencia por así decirlo con tan poco precio Yo debo decir que este procesador de verdad que es fantástico Y bueno cabros todo esto lo vamos a probar aquí con esta plataforma que ustedes están viendo ya hay una plataforma chinesca X99 una plaquita Juananchi ya con 32 GB de memoria DDR4 de la marca HyperX ya los 2400 MHz obviamente también en Quad Channel también con nuestro clásico SCD ya el A400 de 2 TB y también con ¿Qué tarjeta gráfica vamos a probar esto? Yo tampoco quiero poner un escenario irreal no voy a colocar mi 6900 XT porque sé que nadie le va a colocar algo así así que quise colocar una opción que sea como más así como acorde así que vamos a usar una RX 6600 XT una gráfica que el costo-beneficio puta es fantástica para 1080p es la raja creo que para este procesador va a venir muy bien aunque yo con este procesador si quieren jugar recomendaría jugar en una resolución quizás un poquito más alta quizás en Quad HD no estaría nada mal pero en este caso vamos a testear en Full HD ya vamos a ver qué onda ya se supone que vamos a estar testeando procesador así que bueno ahí estarían todas las cositas y una fuente de 500 W bueno pero ahí esa no tiene una mayor tan importancia pero el tema es cabros cómo creen que rendirá este procesador que para mí es uno de los mejores que hay actualmente en el mercado vamos a ver qué tal rinde esta cosa y bueno cabros vamos a comenzar todas estas pruebas todos estos test y aquí les quiero mostrar la típica captura de CPU-Z para que ustedes la vean tenemos 4 channel 32 GB de memoria RAM la idea es sacarle todo el provecho a este proceso y también usando una gráfica que no sea tan hiper bestia vamos a comenzar usando este test aquí de CPU-Z para que nos dé un puntaje de tanto de multinúcleo como de mononúcleo y la verdad es que sí saca puntajes bien decentes se parece un poco a un Trap Ripper 1950X de hecho es como similar el procesador así que nos podemos esperar grandes cosas de él ya aquí también tenemos lo que es Geekbench 5 ya ahí nos arroja también multinúcleo mononúcleo entre otras cositas ustedes saben que a mí me gusta hacer como hartas pruebas sintéticas y también con lo que es aquí que es 3DMark Time Spy igual quise hacer aquí la típica prueba porque puta hace una prueba todo el sistema y también tiene una prueba que es especial como en este caso ahí se está viendo que es una prueba para CPU pero como no nos rendirá esto como 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 estará dando así según según lo que nos dice ahí el mismísimo 3DMark nos dio 8862 puntos lo cual no está nada mal nada mal para nada pero ojo que eso es puntaje bruto y como andamos aquí con Cinebench R15 con Cinebench R15 seguramente andamos como bastante similar al resto ya nos va a ofrecer una gran cantidad así de de poder de lo que es ahí multinúcleo pero el mononúcleo no es tan hiper poderoso ya que el procesador solamente trabaja desde los 2.4 hasta los 3.3 GHz de hecho ahí como que se va viendo de hecho nos arrojó 130 Cb y 130 puta con 130 Cb ustedes cabros pueden prácticamente jugar de todo si lo pueden hacer pero no es algo hiper mega así como para que se hagan una idea un procesador actual no sé un Ryzen 7000 o un procesador Intel de actual generación te va a sacar sobre 200 Cb mínimo ya en este caso 130 Cb claro igual se queda así como por abajito pero en lo que es el puntaje multinúcleo se queda bastante bien posicionado de hecho el multinúcleo tiene algo similar a un Ryzen 5 7700 incluso de hecho es muy similar y aquí llegamos a la prueba que yo estaba esperando aquí tenemos lo que es Adobe Premiere Pro y aquí yo me impresioné porque dije bueno esto cuesta ¿cuánto? 15 dólares actualmente ¿y saben cuánto se demoró? 6 minutos 35 segundos pero para más remate vamos a hacer una comparativa con el mismo hardware cuando usamos el Ryzen 9 7900 y miren la diferencia bueno la diferencia es como de un minuto un poquito más que un minuto pero esa diferencia por tan poca plata ese es el tema la plata la plata es muy poca así que wow ahí se los dejo a su criterio o ya obviamente renderizando videos en 4K y un video creo que era como de 6 minutos casi 7 minutos si 7 minutos dejémoslo y bueno ahora ¿cómo andamos con juegos? todos los juegos estén teados en gráficos medios obviamente para no hacer cuello de botella la tarjeta y miren aquí tenemos el mismísimo Fortnite y la verdad que nos dio ya una cifra cerca de los 140 FPS de media bueno totalmente disfrutable muy disfrutable claro la manqué ahí pero el juego fue disfrutable así a cagar de verdad y ahora tenemos también lo que es Cyberpunk 2077 también con gráficos ahí en medio y con calidad digo con FSR en modo calidad eso es lo que quería decirles y en 1080p como hicimos en todos estos test y también me sorprendí harto dije wow que carajo aquí ya tenemos con una medida de 95 a unos 105 FPS los bajones que tiene este juego son casi nulos de verdad ya fue muy bueno jugar muy buena la experiencia yo sé por aquí me pongo a manejar más que nada pero me pongo a manejar porque siento que el juego obviamente te adaptas otras velocidades por lo tanto todas las texturas todo se vuelve más loco todo tiene que andar más apresurado y siento que exige más el juego cuando te mueve más obviamente y con Sea of Tips también hice lo mismo con Sea of Tips en gráficos medios ya lo estuvimos testeando ahí y claro Sea of Tips Sea of Tips cuando está partiendo eso sí me he dado cuenta que prácticamente con cualquier PC porque con el mío también me pasa con este PC de edición también que cuando tú estás partiendo si se pega ligeramente pero una vez que se afirma no se pega más ya es como es como al inicio solamente o cuando estás por ejemplo en una parte del mapa que no está muy bien optimizada como en este caso las fortalezas marítimas estas que siempre he encontrado que están están optimizadas con el culo de verdad que no no es bueno el rendimiento por eso siempre por eso siempre voy para allá en las pruebas es como el lado donde más exige Sea of Tips y bueno vamos con Dota yo dije a ver con Dota con Dota hace tanto rato ya no testeaba Dota así que lo que vamos a hacer es ponerlo en gráficos medios simplemente y vamos a ver y bueno para mi sorpresa porque yo dije bueno va a dar unos 190 FPS y no no para nada de hecho me dio 140 FPS de media 140 y miren y con todos los núcleos o sea la gran mayoría de los núcleos hay piolita calmados o sea que pasa con esto tú puedes hacer streaming por ejemplo muy fácilmente sin miedo a tener lags por procesador al menos así que que mejor y bueno con protocolo calisto yo sé que este juego quizás no le fue muy bien pero para testear lo considero que está bastante piola es un juego bien actual y todo el tema y le falta optimización sí pero para testear igual la paña ya es un juego con gráficos bastante como decentes bastante realistas y bueno con protocolo listo tuvimos una media de 100 FPS con un procesador de 15 dólares pero recordemos 14 núcleos 28 hilos si ustedes los quieren encontrar cabros ahí ustedes lo pueden pillar lo pueden buscar en ebay y al express los precios están muy similares así que tranquilos con eso recuerden que este procesador era uno de los miembros de mi Dual Xeon yo tenía dos de estos y es uno de los miembros del Dual Xeon y cuando tú los combinas en dual su fuerza multinúcleo se multiplica prácticamente el mononúcleo sigue igual pero lo otro se multiplica igual y por tan poca plata a mí me costaron más de 200 dólares yo lo recuerdo bien y ahora están regalados prácticamente que terrible y bueno vamos con Doom Eternal ahora en gráficos medios como dije antes ya que hice que tuvimos una experiencia de FPS brutal yo encontré así como brutal más de 250 FPS de media y yo quedé malo yo dije what the fuck aquí estamos viviendo una experiencia totalmente Master Race con esta cosa y yo creo que ninguno de ustedes me va a decir lo contrario bueno es un procesador de 15 dólares obviamente no es el mejor ya pero bueno ¿quién te puede correr un juego así por 15 dólares? yo sé que alguien me va a decir no es que hay procesadores mejores no sé los Ryzen están en 100 dólares lo sé lo sé perfectamente me paso cotizando todos los putos días procesadores y cosas así pero bueno estamos hablando de un procesador de 15 dólares con 14 núcleos 28 hilos que te sirve para todo e incluso tiene esa afán de poder expandirse a procesadores duales y yo que tengo experiencia con eso dije wow esta cosa dual bueno renderiza más rápido que mi 5950x y no es broma es muy para cagar pero no es broma y bueno aquí tenemos Forza Horizon 5 con este juego también gráficos medios igual tuvimos una escala de FPS muy buena el juego sumamente disfrutable ¿por qué no lo puse en ultra? porque la gente siempre me dice puta es que en ultra nadie lo va a jugar en ultra debo que poner como un aspecto un poco más así como más realista además que obviamente si ponía en ultra la tarjeta de video iba a ser un cuello botella la concha de la madre si ustedes ven que la tarjeta de video no se está esforzando al 99% clásicamente como es es simplemente porque los juegos lo tenemos calidad en media y obviamente cuando estamos jugando así lo que genera una especie de cuello botella es el procesador porque el procesador está entregando los máximos FPS que está intentando dar aunque en este caso a ver no alcanzo a ver bien si en este caso se esfuerza bastante la gráfica en el caso de Resident Evil 4 Remake la verdad es que si se esfuerza bastante no me había dado cuenta aunque de repente igual tiene como unos bajoncitos de uso la gráfica pero la verdad es que si está bien igual aún así está bien de hecho una gráfica recomendable para este procesador yo le pondría algo muy similar una RX 6600 quizás no la quiste pero la RX 6600 sí o una 5700 y aquí esté igual de hecho si ustedes quieren jugar no sé en Quad HD esta combinación le va a ir perfecto perfecto porque lo van a colocar seguramente en gráficos altos ya más el Quad HD se compensa lo que no se está usando de gráfica y listo para tener un PC muy muy bueno así que yo no descartaría cabros todavía todo lo que son los kits chinos no lo haría miren como anda con Sun of the Forest con Sun of the Forest aquí fue el único juego que encontré que guateó levemente y no lo quise dejar pasar ya pero estuvimos prácticamente chupándole las patas a los 60 FPS y la experiencia no fue nada mala tampoco pero bueno vamos a una conclusión como siempre lo hacemos y bueno cabros que les pareció que les pareció el rendimiento yo encuentro que el rendimiento por ejemplo en renderizado es fantástico para ser un procesador tan hiper barato y bueno si lo combinan con otro procesador más de esto que en este momento no lo tengo en mis manos pero tengo otro ya si lo ponen en su mode de Dual Xeon y queda con 28 núcleos y 56 hilos es degenerado para trabajo es así de simple de hecho a mi así por experiencia propia por alguna razón rendía mejor que mi Ryzen 9 7900X no sé por qué razón pero rendía igual o mejor en algunos casos no sé si será por el sobre exceso de núcleos e hilos por el octa channel que puede llegar a tener no lo sé pero es joático obviamente el rendimiento en juegos ahí como que quizás decae un poco por así decirlo aunque tampoco no es nada malo de hecho siento que no hay nada que no pueda correr este Xeon bien obviamente acompañándolo ahí con una buena gráfica ya en este caso como yo les dije no quise ponerle una sobre exageración así como una 6900XT o una 7900XT no no quise como algo más acorde algo más realista también otras opciones para acompañar un procesador así sería no sé una 1660 Super ya o estas gráficas que están muy baratas en Aliexpress o en Ebay así que hay muchas opciones ya yo en lo personal si tienen una plataforma X99 B3 yo si lo recomiendo es que es muy barato son muchos núcleos muy poco dinero yo sé que están también su contraparte en los Ryzen que está hay algunos Ryzen que están como desde los 80 dólares aproximadamente por ahí los Ryzen 5500 ya pero contemos que para lo que tú lo uses depende mucho esto si lo quieres para usar para edición para streaming para gaming es probable que el Xeon sea mucho mejor opción ya por un tema de núcleos y potencias brutas si lo quieres solamente para jugar y solamente para jugar yo ahí voy más por la opción del Ryzen aunque salga un poco más cara ya pero les lo reitero esta opción no está nada mal está muy buena yo creo que cualquiera que sepa de hardware va a estar de acuerdo conmigo no es una opción mala ya costo-beneficio es muy buena de hecho por menos de no sé por 100 dólares tendrías un kit placa pro serrán de estas cositas y bueno vaya a tener para mucho rato así que cabros ese fue mi video espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo ya recuerden igual ahí seguir a mi buen socio el Nicolo un espectacular psicólogo online pero si ustedes quieren por ahí tener alguna consultilla así que cabros les mando un abrazo cuídenselo harto y lo estamos viendo en el siguiente video ah y lo otro una pregunta así sumamente random ¿le gusta que haga estos videos con tela verde? o o prefieren el modo original no sé casi alguien llegó hasta acá así que bueno cabros eso sería un abrazo chao y cuídenselo harto chao chao vamos a verlo después de nuestro mensajito de nuestro sponsor me convenió aquí bueno